¿Qué tal? Muy buenas noches, Douglas. Feliz inicio de semana para usted y para todos en la casa. Como usted lo estaba explicando hace unos instantes, puede que en pocos días el licor se pueda convertir en un patrocinador para diferentes eventos deportivos. O por lo menos esa es la propuesta que están buscando los diputados aprobar en los próximos días, si es que en esta semana toma el directorio legislativo la posibilidad de incluirlo en los proyectos de votación para los próximos días. Vamos a conocer un poco más de este proyecto y cuál es el estado actual. En Costa Rica el deporte como el fútbol mueve masas y algunas marcas se desviven por estar en él, pero la legislación costarricense lo impide. Una propuesta en la asamblea legislativa para permitir el patrocinio de bebidas alcohólicas en eventos deportivos está a puerta de entrada del plenario para votarse por segunda ocasión. Lo que se hace con esta ley es aprobar la posibilidad de que estas marcas puedan patrocinar de forma directa a los atletas, a los deportistas, a los comités de deportes, a las asociaciones de desarrollo. Por supuesto que a cambio de publicidad, pero no toda la publicidad, sino la que se encuentra regulada también en la misma ley. Así que parece que es una gran oportunidad para poder lograr compensar la falta de recursos que el estado le da a los atletas a través de este proyecto. En un principio el diputado Erwin Macís de la Unidad Social Cristiana propuso la idea, pero la sala constitucional se trajo el proyecto abajo por la forma como se propuso. Nuevamente se incorporó al plenario y ahora cuenta con el respaldo de otros legisladores. Bueno, a mí me parece que siendo un tema que hay que entender que es polémico, la experiencia en otros países ha señalado que el patrocinio, digamos, de bebidas con contenido alcohólico no necesariamente están vinculados con un mayor consumo. Y permite generar recursos frescos, sobre todo en momentos en que el deporte nacional lo necesita. Hay una serie de limitaciones, por ejemplo, en temas de menores de edad y hay un fin específico que está consignado en el proyecto que es alimentar el fondo para el financiamiento de atletas de alto rendimiento que cumplen con el ciclo olímpico que normalmente no tienen ese apoyo. A pesar de la anuencia de los diputados por romper con esta prohibición y crear un fondo que sirva para impulsar deportistas en el país y programas en la lucha contra el consumo de alcohol, asociaciones como Costa Rica Saludable se oponen rotundamente a la iniciativa. Consideramos que este proyecto, violenta el derecho fundamental a la salud, vulnera el principio constitucional de velar por el interés superior de las personas menores de edad, así como la falta de razonabilidad y proporcionalidad de la medida y la violación del principio de progresividad de los derechos fundamentales. Además, ignora los criterios científicos y las estrategias mundiales de la Organización Mundial de la Salud para reducir los daños por el consumo del alcohol. Una posición que los legisladores que impulsan la ley respetan, a pesar de que organismos mundiales como la UNICEF, la OMS o la ONU destacan la prohibición que existe en Costa Rica. Creo que Costa Rica no sufriría ningún impacto de ningún tipo, más bien tendría muchísimos beneficios para los atletas y para los deportistas, considerando que somos incluso de América Central el país que menos invierte en deporte y eso es muy lamentable, ahorita lo vemos en las Olimpiadas, pero tenemos que incentivar ese tipo de actividades. Aunque algunos organismos internacionales digan lo contrario. Sí, bueno, yo creo que ha privado en esa discusión el criterio de que, aunque son respetables esas opiniones, vamos a seguir adelante con el proyecto. Este proyecto de ley podría llegar por segunda ocasión a primer debate en esta legislatura antes de que termine esta semana. Le informó Pablo Campos, Noticias Telediario. Con esta propuesta lo que se busca es permitir que las bebidas alcohólicas se puedan utilizar como patrocinios en eventos deportivos y de esa forma el dinero que se paga por la publicidad, el 8% se destine a este fondo para impulsar a deportistas de alto rendimiento y también a programas para la lucha contra el consumo de bebidas alcohólicas. Douglas. Bueno, este es un tema.